Competir y brindarle confianza al usuario. Estos son los objetivos que pretenden lograr Taxis de Costa Rica y la empresa Taxible con su nueva aplicación para celulares. Frente a al menos 100 taxistas dieron a conocer su nueva aplicación, la cual consideran ellos competirá contra la tan esperada empresa Uber. No podemos quedarnos atrás. Tenemos en la espalda una aplicación que ya viene de manera internacional a trabajar con servicios de vehículos privados. Y los taxistas, pues estamos diciéndole a la población costalicense que ya tenemos una aplicación igual y mejorada. La diferencia que tenemos es que vamos a trabajar solo con taxistas oficiales. La aplicación según ellos brindará confianza y mayor seguridad a los usuarios, además de que servirá para modernizar el servicio. La aplicación permite saber qué taxi es el que viene, la foto del conductor, la calificación del conductor, la placa del carro, qué tipo de carro viene, en qué distancia se encuentra. Ellos lo pueden seguir en el mapa. En el mismo gremio consideran que más bien la aplicación llegó tarde y que en la actualidad la tecnología debe ir de la mano junto a las herramientas del trabajo. Entonces tenemos que irnos a esto porque ya superamos, crecer, porque no podemos quedarnos atrás. Pese a que la aplicación operará hasta el primero de septiembre, los mismos usuarios aseguran que esta, al igual que la aplicación de Uber, servirán para acabar con las largas esperas por un servicio. Son seguras, llamativas y obviamente uno espera más información sobre la empresa. ¿Los utilizaría así? Sí, claro, no hay problema con eso. Mejor porque a veces salieron a la esquina, qué sé yo, a buscar un taxi, se lo pueden asaltar y todo, bueno, entonces mejor lo llama a uno y llegan hasta la casa. Usted puede descargar la aplicación taxible desde ya, pero recuerde que funcionará a partir del primero de septiembre. Hasta el momento están afiliados 150 taxistas.